Con 22 minutos ya estamos enlazados con nuestro meteorólogo José Martín Cortés, que nos va a dar detalles, detalles de lo que viene, de lo que viene para esta semana. Buenas noches, José Martín, platícanos. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Pues les comento, durante esta semana el tiempo estable es lo que va a estar dominando, es decir, habrá largos periodos de sol, por ahí de repente algo de nubosidad, sin generar precipitaciones, pero lo relevante será justamente el incremento de las temperaturas. Conforme vaya avanzando entonces esta semana, estará incrementándose esta condición. Justo en estas imágenes les quiero mostrar primero que todavía para mañana martes al amanecer, el ambiente será mayormente fresco, frío en buena parte del estado, principalmente la porción sur y sureste del territorio, incluyendo la zona de Saltillo. Probablemente se estén reportando temperaturas mínimas en promedio de 5 a 7 grados Celsius en la capital, ya sabemos, en los alrededores y en las porciones montañosas podrían ser todavía menores. Y otras partes también del estado, hacia la Sierra Norte, también podrían estar registrando esos valores bajos de temperatura, pero por la tarde rápidamente se va a estar incrementando, aunque todavía no se va a sentir propiamente calor mañana, sí va a ser un ambiente templado que en promedio podría rondar de 20 a 23 grados en la zona capital. En otros puntos sí ya se va a sentir tan solo un poco más de calor, principalmente hacia el norte, la zona de frontera y también la carbonífera. Y les decía, conforme pase la semana irán aumentando. En esta otra imagen pueden observar justo a finales de la semana que las condiciones de temperatura ya serían todavía mayores, justo desde el viernes y quizá especialmente el fin de semana, estas temperaturas en gran parte del estado se están superando los 30 grados, incluso tentativamente Saltillo justo el fin de semana podría estar reportando hasta los 33, 35 grados. Entonces será una situación de bastante calor. Otros sectores del estado, nuevamente la carbonífera frontera hacia los municipios, también limítrofe con el estado de Nuevo León, incluso en algunos puntos de 35 a 40 grados Celsius, sin descartar que en algunos puntos sean mayores. Por último, el viento va a estar presente, aunque no será tan fuerte como se tuvo en días pasados. A fin de cuentas estará soplando un poco en promedio en el estado durante esta semana. Se estarían registrando valores entre los 20 a 40 kilómetros por hora. Insisto, no es tan fuerte, pero aún así algunas ramas podrían verse afectadas ante este viento que se podría presentar, incluso algunas tolvaneras. Entonces, a extremar precauciones, principalmente recuerden, por el incremento de temperaturas y por los rayos del sol. Esto será lo más notable a finales de la semana. Todavía mañana al amanecer, las personas que salgan temprano de sus hogares tendrán que hacerlo de forma muy bien abrigada. Entonces, a cuidarse y a extremar precauciones ante estas condiciones. Gracias, José Martín.